Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Por aquí me tienen otra vez haciéndole un maquillaje. Vamos a platicar, quiero pasar algunos comentarios. Voy a estar mirando para aquí porque voy a estar leyendo comentarios que ustedes todas han sacado su tiempo para dejarme. De verdad se los aprecio un montón y esta es la manera que quiero enseñarles mi apreciación, ¿verdad? My appreciation. Leyendo los comentarios, mandándoles saludos mientras me maquillo con maquillajes que están bastante nuevos, que son o son nuevos o son famosos aquí en YouTube. Para que lo vean aquí en vivo en todo color. Mira, subí hasta mi cámara a 4K para que vean todo. Hasta esto que tengo aquí en la frente, ustedes están viendo. Me salió un, ya yo se lo había contado en un video, pero chicas me salió una, un black hair, una espinilla. Y obvio que me la limpie porque no me gusta ver eso así, los poros. Pero anyway chicas, para hacer el cuento largo, corto, este, ya después que el poro se te abre, básicamente tú no puedes hacer nada que seguir dándote tratamientos de mascaras, mascarillas de clay para que seque, para que puedas disminuir el size, pero en verdad no se puede hacer nada. So, según todo lo que yo he leído no se puede hacer nada. Este yo tengo uno por aquí, no sé si se pueden fijar, que lo tengo hace años chicas y para ningún lado que va, mi amiguita se quedó, vino para quedarse. So, anyways chicas, voy a hacerme el maquillaje, como dije voy a estar usando productos que son famosos, que, que se venden mucho, que son nuevos. Si ustedes no lo han visto, eh, aquí lo van a ver. Y si no, y si ya lo vieron y tienen alguna pregunta, pues me lo pueden dejar abajo, pero por lo menos pueden ver aquí exactamente como va a quedar. Chicas, ya yo me preparé la cara, básicamente, eh, me unté mi, mi, um, Grown Alchemist de gotas de ojo. Me unté el Wishful Honey Balm. Me encanta esto porque deja la cara tan y tan suave. Chicas, perdóname las uñas, no he tenido tiempo para sentarme y hacérmela. Voy untando, me voy a estar untando el Poreless de Tarte mientras voy hablando, ¿verdad? Este, pues sí chicas, vamos a empezar a mandarle saluditos aquí a mis chicas que de verdad han toman su tiempo. Yo sé, de verdad lo agradezco tanto que estén por aquí porque hay muchas muchachas que no tienen que estar por aquí. No, nada lo está obligando a venir por aquí y sé que en YouTube ahora, especialmente ahora en día, con todo lo de TikTok, con todo lo de Facebook, esta era que estamos viviendo, chicas, es completamente social, you know, digital por el mundo de aquí del internet. Y de verdad que cuando yo empecé a hacer esto, hacen qué, ocho o nueve años. En mi vida, imaginé que esto se iba a poner tan y tan, este, esencial en la vida de nosotros, ¿verdad? Pero yo nunca le metí mucha caña, ¿verdad? Como vamos a hablar, como en Puerto Rico, nunca le metí mucha caña, este, a esto porque, como siempre he dicho, desde el primer momento, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es un hobby. Es algo que yo disfruto hacer, que me encanta hacer. Y ahora más con esta, con la cuarentena, que uno no puede estar al lado de mucha gente, pues, ¿por qué no? Las tengo a todos ustedes aquí, ¿verdad? Qué fabuloso, qué fabuloso de que nada más ustedes, no solamente yo pueda prender esta cámara y dejarles saber qué está pasando en el mundo de la maquillaje, del maquillaje, de la belleza, del cuidado de la piel, pero también podemos sentarnos y bochinchar un ratito, ¿verdad? Tomar un poquito de agua, un vinito, lo que sea. Sonido, pues vamos a empezar. Con todo eso dicho, gracias, 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 gracias por los likes, gracias por usar los links si los usan. Como siempre le he dicho, yo uso links que son afiliados y no todo el tiempo, pero si alguno, la mayoría, y no tienen por qué usarlo. Ustedes, como siempre, si ustedes no saben, chicas, si usted usa un link que está afiliado mío o de cualquier otra chica aquí en el internet, por YouTube, usted va a pagar lo mismo, usted no paga absolutamente nada de demás, simplemente pues que la persona que está, puso el link, recibe un pequeño, pequeño comisión porque ustedes vayan ahí. Y si se ponen a pensar, chicas, a veces, vamos a poner que yo enseñé esta blusa, ¿verdad? Que por cierto, si no vieron el video de Shane, le voy a dejar la iCard por aquí, cliquen ahí, vuelvan para atrás, no se me vayan, vuelvan para atrás. Y ahí está el link de esta blusa. Fue de Shane y fue en el último video. Pero anyways, como le estaba contando, si usted ve algo que a usted le gustó de mí o de cualquier otra chica aquí en YouTube, no tiene que estar buscando loco por el internet. Baja aquí a los description box, y la mayoría, description boxes, aquí abajo, la mayoría de las chicas siempre dejan los links, así que usted no tiene que volverse loca buscando, googleando, nada más. Baja ahí, cliquen ahí y la lleva directamente al producto. So, ¿qué pierden ustedes? Absolutamente nada. Tiempo que no tienen que estar gastando. So, anyway, vamos a empezar a mandarles saluditos mientras voy haciendo mi maquillaje. No tengo nada específico que quiero hacer, simplemente es algo que le vamos a hacer. Voy a usar el té, chica, porque no soy ninguna profesional y a veces se me va a la mano. So, quiero mandarles saludito primero a María Isabel Delgado que me dejó en las compras de Shane un mensaje. Me dice, como siempre, todas tus compras me encantan. Mi preferido es el traje negro. Chica, por cierto, el traje negro, o sea, el jumpsuit negro que era de Lulus en ese video, está vendido. Se vendió, creo que lo tienen para atrás en junio. Así que si ustedes ven, esto es algo que yo aprendí de otras chicas aquí en YouTube. Si ustedes ven que algo está vendido, sigan chequeando, guarden el link, porque ellos lo traen para atrás, especialmente si es algo que ya tienen ellos, no sé, si ellos tienen ya, es de, 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 ¿cómo le digo? Es de, 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 de su línea permanente, pues la van a traer para atrás. Así que simplemente se acabó en esos sites. Todavía cuando yo chequeé que me dijo una chica aquí que no lo tenían, quizás llegan al mensaje porque voy a ir en orden cronológico, este, leyendo los mensajes, este, ella me dice que fue y no lo tenían ya. Yo no me había dado de cuenta porque cuando yo puse el link, sí lo tenían. So, para que ustedes vean, hay que a veces entrar las cosas inmediatamente porque se acaban. Es, es lo que pasa. Cuando algo está bueno, especialmente en estos tiempos que todo el mundo estaba, este, vos usas la maleta de Mario nada más para usar este color que me fascina como de transición para que los colores me, 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 me blend, o sea, o sea, difuminen mejor. So, chicas, este, cuando, con todo esto que estaba pasando, como llevamos ya casi un año, bueno, más de un año, que no podemos hacer nada, que no podemos ir de vacaciones, estamos todas, chicas, en el mismo bote, todas queremos salir, todas nos queremos vestir, todas queremos hacer cosas, pero no se puede todavía. Pero anyways, todavía queremos vernos bonitas, todavía queremos vestirnos, todavía queremos hacer las cosas. So, ¿qué pasa? Que como todo el mundo está en su casa, está en las computadoras, se venden rápido. Esa es la manera que, que, que la gente están comprando ahora por internet. Así que si usted ve algo, si le gustó, chicas, cómprelo. Siempre mire el, ¿cómo se llama? El envío, ¿cómo, cómo se puede devolver las cosas? Porque si, por si no te gusta, por si no te sirve, puedas devolverlo porque, este, eso, lo único que no me gusta de, de comprar en las tiendas, que uno tiene que ir y devolver y, a mí, perdón, el internet, hay que hacer el envío, hay que esperar. Y yo no sé si ustedes son como yo, pero yo quiero las cosas ya. Me gusta ir, tenerlas ya, sin mucho trote, ¿verdad? So, eso es la única parte, parte mala de comprar en el internet. Y ahora voy a usar la paleta, chicas, que ustedes la vieron en la tienda de Shane, en, en el video de Shane. Voy a usar el color oro este que está aquí, que está súper lindo. Mira qué paleta preciosa. Voy a usar este. Pues estoy usando más que dos colores. Va a ser un, un look súper simple. Simplemente era para hablar con ustedes, sentarme aquí un ratito y chachariel con ustedes. Este, so, chicas, el próximo es Glow Visual. Hello, todo muy bonito. Aprecio las fotografías de cómo te luce la ropa. Sí, yo creo que es súper importante, chicas, porque ustedes me pueden ver en mi cuerpo. Yo sé que, ah, no todas son casi como yo, que estamos, estamos bastante subidita de peso. Este, pero, le puedo dar una idea de cómo cae la ropa en el, en le doy mis medidas siempre, mi peso. No, no, no tengo bochorno con eso. Las cosas son como son, son realistas. Ustedes saben que siempre he sido así. Y no voy a empezar a cambiarla hoy. Así que, gracias a mis dos amores por, por dejarme este mensaje. Este otro, otro mensaje es de mi hermana querida, Besaela González. Besos, mis amores. Te quiero un montón. Eh, todo bello. Me encantaron los zapatos marrón y el sud negro. Hermoso. Bendiciones, mi amor. A ti igual, mi amor. A ti, a tu nieta, a tu esposo, Alfredo, a las nenas, la, la, la sobrina mía que está ahora que está yendo a, para colegio. Súper orgullosa de ella. Ah, me encanta. Eh, también vamos para Amparo Perdomo. Bellos esos zapatos y el traje. Todo me encantó, como siempre. Gracias, Amparo. Amparo siempre está aquí desde hace un año. Como muchas de ustedes, pero ustedes saben que hay muchas que dejan mensajes y a veces que no. So, pueden estar aquí hace un año, pero si no me dejan los mensajes, pues como que no, no, no las conozco por los nombres, ¿verdad? So. Ahora vos tal, estás usando este colorcito verdecito que está aquí. Es como un verdecito. Oh, caca. Vamos a ver cómo queda en el ojo. Y nada más lo voy a usar, como dije, es un look súper, súper simple. Y siguiendo para abajo, Alexa. Alexa se llama mi hija también. Ahora sale la máquina. Alexa me dice, hiji, el mismo problema en mi casa con mi esposo. También es truck driver. Y tengo una Alexa de nueve años y un niño de tres. Y te puedes imaginar, no, ruido. Y pone limón y así, chicas, sí. Es frustrante, pero hay que entenderlo porque nos están trayendo el jamón y el queso, ustedes saben. Están trayendo el bacon. Y ese es el trabajo que tienen. Y aunque me frustro, chicas, porque no lo voy a negar, sí me frustro. A veces yo quiero que mi esposo, vámonos para las tiendas, las seis, las siete a la tarde. Y porque imagínate, pasé todo el día en el trabajo y quiero salir. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Él está que dice, no, yo voy para, tengo que dormir, tengo que levantarme a las tres de la mañana, como ya le conté. Y eso es lo que pasa, chicas. Sí, uno se fruta, pero hay que entenderlo. Yo espero que estén viendo esto aquí. Hay que entenderlo porque de algo se tiene que vivir, ¿verdad? y esa es la profesión de mi esposo camionero. Y esos son sus horarios. Eso es lo que es. Eso, chicas, sí te entiendo. Gracias por entender, mami. Me encantan tus videos. Esa fue Alexa también. Cas, casual. The great comment. Me encantan estos videos. Esa sala de bosca. Es, o la salsa de bosca. Es riquísima. Esto fue en el video de casco. Chica, ya se fue la salsa. Los dos potes de salsa que compré, se fueron. Y lo hice el viernes pasado que tuvo unas cuantas amistades. Hice lo, lo los raviolis de langosta. Oh my God, chicas, riquísimo. Si están interesadas, vayan al video ese de casco, de los dos, para que vean. Y si les gustan esas cosas, pues, sáquenle un screenshot. Y cuando vayan a casco, pues lo pueden, este, pueden comprarlo porque se los recomiendo. Súper rico. Súper, súper rico. Y este, seguimos Just Checked Out Your Beautiful Family. Esto fue un video que le dejé a otra chica. Comentario. Zai, me encantan, me encantas porque eres bien sencilla y haces que nos sintamos bellas con las libritas de May, mi amor, es que siempre tiene que ser así. Si uno no se ama, uno tiene que quererse. El amor empieza, la felicidad empieza por uno mismo, chica. Y yo le digo que yo nunca, no, no, nunca, pero no siempre fui así. Y creo que los años no hay nada mejor que, nada mejor y nada peor. Porque mientras vamos envejeciendo, pues, se nos está yendo el colágeno, chica. Se nos va la gordurita que tenemos en la carne que hace que nos sentamos más plomposas, pero con eso viene también, chica, la experiencia. La experiencia y con eso no viene nada más que no es con la edad. Y yo le digo una cosa, chica, que yo no volvería atrás. Yo no volvería atrás porque he aprendido que uno se tiene que amar como quiera. Y no sé si esto le ha pasado, chica. Yo sé que se tiene que sentir related a esto, pero díganme ustedes cuánto ustedes no se han visto en retratos de tiempos de antes cuando usted se sentía gorda y ahora mira para atrás y dice, pues, yo no estaba gorda ahora que yo estoy gorda. Pero te lo prometo que cuando pasen 10 años y vea las fotos de ahora vas a pensar lo mismo. Yo no estaba gorda ahora que yo estoy gorda. Uno tiene que vivir en el momento, en el presente, en el now. que por cierto, no sé, sí, yo se lo conté, el libro este de Eckhart Tolle, chica, se los recomiendo. Creo que lo tienen en español también. Y es básicamente explicando cómo es, cómo lo importante que es vivir en el momento, en el momento, en el de ahora. Porque, chica, la verdad es que díganme ustedes qué pueden hacer ustedes para mañana. Pueden preparar, obvio, pueden preparar, pero de verdad que no hay nada que puedan hacer el momento ahora. Hoy es su mañana y mañana, hoy va a ser su pasado. ¿Verdad? So, lo que hay que hacer es mantenerse en sus momentos, tratar de mantenerse en sus momentos. Y yo lo que estoy haciendo mucho, chica, que estoy haciendo mucha meditación, todas las noches hago meditación y por las mañanas también me tomo mis 5 o 10 minutos. Ya yo voy a dejar esto así de simple porque no me quiero quedar todo el tiempo aquí, pegado en los ojos. ¿Verdad? Todas las mañanas hago unos 5 minutos, unos 10 minutos si tengo tiempo y funciona, chica, funciona. Es dándose el momento para quedarse tranquila, para quedarse, no sé, en el momento, en su presente. Eso es tan, tan importante, chica, tan, tan importante. Se los recomiendo y no tiene que ser, como dijo, como yo dije en otro video, no tiene que ser un Burak, no tiene que ser una Monk para estar así, no. Eso es nada más momento de sin pensar nada, sin que estés preocupándote en absolutamente nada. Ese momento es momento de ti, de respirar, de estar en tu momento, en tu presente, en tu ahora. Es súper importante. Entonces, chica, vamos a seguir aquí con Ale, comenta, me gustan mucho los videos de compra, ya estoy con mi café, listo para disfrutar el video, el jumpsuit negro, me encantó, chica, el jumpsuit negro, no se lo pierdan, si se lo encuentro el link, ya, le dejo el link abajo del jumpsuit negro, ya que tanta le ha gustado. Voy a poner un poquito más de este colorcito aquí, como que quedó más oscuro este que este. Ese jumpsuit negro está bello, chica, y por cierto, la correa que dije que la voy a regalar, no la voy a regalar, la puse en el, la tengo por acá, la puse en el, en el gancho, por encima del jumpsuit, nada más para guardarla, chica, y la vi, dije, oh my god, que lindo, se ve como collar, se ve precioso como collar, con ese jumpsuit negro, eso es lo que voy a hacer, como dije, si no se vieron ese video, no se lo pierdan, gracias por los likes que me dan, gracias, se los agradezco, de verdad, un montón, un montón. este, Ncar05, love the video, gracias mi amor, Nina, roar, roar, siempre está por aquí también, hola Mari, me ha encantado todo, esto fue en el video de la compra de Shane, en especial los zapatos de tacón negro, con blanco, es una preciosidad, un abrazote, besos, besos, igualmente mi amor, definitivamente, esos zapatos quedaron brutales, chicas, las que no han visto ese video, vayan a verlo, porque tiene muchas cosas muy, muy lindas, ok, me voy a dejar esto aquí así, voy a, voy a hacerme las cejas, mientras vamos siguiendo hablando, las cejas siempre me gusta hacerlo, debajo de la cámara, pero, no se puede, ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? esto es en, um, Guga Pilar, fue en, este, parece que es brasilero, brasileña, o portugueso, no, no la voy a leer, pero gracias, te entendí lo que quisiste decir, algunas palabras tuve que preguntarle a mi esposo, porque mi esposo entiende, este, el, el portugués, porque salió con una, una brasilera, muchos años atrás, este, solo le pregunté, y el muy come, come, tú sabes, me, me aclaró el mensaje, pues básicamente, está diciendo, quiero, le gustó el video, siga posteando, os mesmos, que siga posteando los mismos, ok, Amparo, otra vez me dejó un mensaje, este fue en el de casco, hola hermosa, que rico verte, amo tus videos, todo se ve delicioso, que bien por tu segunda vacuna, cuídate mucho, chica, hablando de la vacuna, vamos a hablar de la vacuna, este, me hice la Pfizer, y como ustedes saben, la primera no me hizo nada, la segunda, no me hizo nada, no sentí como otra gente, que han sentido calor frío, mi hermana, si la, la hizo, sintió calor frío, le dio fiebre, le dio de todo, y creo que la de ella, fue la Merderma, este, ella, trabaja para una oficina de doctor, y ella dice que los doctores, de ella le estaban diciendo, que la Merderma es la mejor, pero la Merderma, a ella le dio, este, le dio, este, esos segundos, efectos, pero yo la mía no, ahora, mi jefe se hizo también, la segunda, la primera, la segunda vacuna, de, de, Pfizer, y tampoco, eh, le dio un poquito, de, de, cansancio, dijo él, que fue lo que le dio, un poquito de cansancio, estas cejas no me van a quedar perfectas, porque yo de verdad, que tengo que estar así, así, espeta, este, creo que le dio, un poquito de cansancio, ninguna fiebre, nada, nada grande, eh, tengo como dos o tres personas, de mi trabajo, que toda la familia, básicamente, cogieron la, la Pfizer, y también, todo, todo bien, yo digo, miren, si esta vacuna, como tantas, en los tiempos pasados, yo, yo, mira, yo respeto, yo no quiero entrar en este tema mucho, porque si usted la quiere hacer, bien, si no, bien, pero, casi todas las, las enfermedades que han pasado, en la historia, han salido medicamentos, para tratarla, y es lo que ha ayudado a la humanidad, a seguir hasta donde estamos, ¿cuál es la diferencia ahora? no sé, ¿por qué tanta gente está teniendo tantos problemas? En mi, opinión, si yo me puedo, este, proteger, de alguna cierta manera, lo voy a hacer, por eso decidí, este, ponerme la vacuna, pero, eso es totalmente cosa de ustedes, anyways, me sentí bien, no me pasó nada, como dije, un cansancio, nada más, fue lo que me dio, y dormí medio día, y yo, para mí, que eso fue fabuloso, porque, saben que, que necesitaba dormir, porque yo, por más que trato de dormir, de día, no puedo, es que no puedo, dormí hasta las 12, pero no me dio más nada que eso, vamos a seguir, vamos a poner, la base, vamos a irnos con base, y la base que estoy usando, es la de Rare Beauty, por cierto, esta es la de Marc Jacobs, 800 Flamboyant, miren que linda esta paleta, y la base Rare Beauty, en mi color es, 210 Neutral, no es la perfecta, perfecta color, pero, me funciona, Nancy Aguilar, en el video de Casco, me dice, hola Mari, muy buenas recomendaciones, me encantó el video, ya hice mis apuntes, feliz inicio de semana, me encanta, me encanta, porque ustedes ven, no tienen que sentarse, y veré un periódico, aquí me tienen, yo soy su periódico, yo hago las compras, ustedes ven lo que están, en la de eso, igual que yo chicas, igual que yo con otras chicas, yo hago lo mismo, no se crean, yo si veo, videos de chicas, cosas que me gustan, saben que, que ahí voy, voy y compro y trato, y se las paso a ustedes, así estamos, así hacemos, este, esta es la brocha nueva, de Rare Beauty, que le comenté, en la, en la, en el video de las compras, de Shane, y, aquí la van a ver, funcionando, me fascina, esta brocha, voy a estar mirando para acá, porque si no, voy a quedar como un payasín, Ellen Flores, un buen video, gracias Ellen, gracias por tomarse el tiempo, gracias a todas, por tomarse su tiempo, este, Melissa Paulino, en el video de casco, hola, voy para casco, por el pollo, para probar, chicas, déjeme saber, si son, si comieron el pollo, aquí ya se fue, chicas, les digo, que no dura aquí, aquí no dura nada, ya se fue el pollo, el día que tuve la amistad de mía, que vinieron a comer, hice la de eso de langosta, pero como otra muchacha, mi comadre, no comía, este, no come seafood, no come comida marina, pescado, ni nada de eso, este, le hice el pollo, y le encantó, le encantó, ella dice que podía hasta chuparse la salsa, dígale comadre aquí abajo, si fue o no fue verdad, si no se pollo estaba delicioso, este, miren esta base, esta base a mí me encanta, porque es súper liviana, yo nunca pensé que yo iba a ser un color neutral, pero creo que el color me queda bastante bien, me encanta como difumina, ustedes están viendo como difumina esta, esta base, y esto es con brocha, con brocha, pero esta brocha también, chicas, está fenomenal, yo voy a tratar de dejarle todos los productos que estoy usando, si están interesadas, como siempre, los links son afiliados, úselos bien, si no, también, pero no tienen que buscar mucho, ahí se los voy a dejar, este, seguimos, seguimos, Yanitza Navarez, en el video de casco, me dice, me encantan estos videos, me quedé con ganas de seguir escuchándote, ay, pues aquí viste, el que quiere, el que pide sopa, como siempre se lo he dicho, un día de esto la voy a pegar, el que pide sopa, se le dan dos tazas, el que no quiere sopa, se le dan dos tazas, aquí me tiene hablando otra vez, este, gracias mi amor, gracias, este, María Isabel Delgado, de las mías, de las que siempre están por aquí, gracias María, por enseñarnos tus compras, y que bonitos pantalones, esto fue en el de casco, oh, ya me lo puse también los dos chicas, súper cómodo, me fascina, los pantalones verdes y el negro, ya me lo puse los dos, este, so, me gusta usarme siempre, este, terminarme con una, una beauty blender, pero la verdad que no creo que va a ser necesario, déjeme ver, no creo que va a ser necesario, déjeme entrar un poquito más cerquita, se me ve esto aquí como que está, sí chicas, vengo un momentito, voy a mojar la esponjita, porque lo siento como que seco en alguna área, y eso no me gusta, so voy, chicas, déjeme antes de irme rapidito, antes de levantarme, estas chanclas me tienen completamente enchuladas, las tengo de quita y pon chicas, de quita y pon, me encantan, estas fue las que recibí en la caja de Fit Fat Fun, ok, vengo ya, ok chicas, volvimos, volvimos, so, no sé ni por dónde iba, así que I'm sorry, voy a, voy a seguir, con esto, que estamos aquí, ok, yo dije, Mari, gracias, ok, María Isabel Delgado, gracias Mari, por tu, por enseñarnos tu compra, que bonito los pantalones, o si, y muy bien precio, aquí, en España, se llevan mucho, chao, chao mi amor, saludo a España, chicas, a mí me encantó España, cuando yo voy a visitar, quiero ir a Madrid, cuando todo esto se abra, yo quiero ir a Madrid, se lo dije a mi esposo, quiero volver, para Mediterranean, y le digo chicas, para las que no, han ido, por las que se creen que, yo quiero, yo quiero hablar de esto, te digo, vamos a hablar de todo un poco, así que yo espero que estén, cómodas, por cierto, están viendo este brillito, este es el Pure, que le enseñé en la caja de Fit Fat Fun, esa caja, te digo, tiro, un tiro, es un papado, este, chicas, para las que creen que tú tienes que ser millonaria, para poder viajar, no, ahora en día, chicas, no, y digo que, me da coraje un poquito, porque yo digo que, esa es la mentalidad, de, bueno, lo digo por mí, ok, no somos ofendas, de los pobres, yo me crié con mi mamá, que no tenía mucho dinero, de Puerto Rico, de finca, y ella, oh, por cierto, esto es el, el Shiseido, este es el color que estoy usando, no lo veo, se lo dejo abajo, fabuloso, difumina, amazing, vale carísimo, para esta cosita, pero es que yo lo voy a seguir comprando, de todos los que yo he tratado, este es el que me encanta, chicas, nosotros, este, por, por, por donde nacimos, por donde nos criamos, sé que no todo el mundo tiene la opción de viajar, así que perdónenme, no me quiero sentar aquí a sonar, como que, ay, que come caca, verdad, ella fue a España, ella fue aquí, no, mi amor, yo vine de Puerto Rico, como ustedes muchas saben, de Puerto Rico, de Lares, de donde mi mamá nos decía, quítese los zapatos, cuando salieron de la escuela, porque nada más harán un par de zapatos, so, no creo que piensen que, yo me siento aquí, que yo gasto dinero, y que yo viajo, y que yo hago esto, no, yo he trabajado, yo me he bajado, y así, pues, porque no me puedo dar los gustos, si yo sé lo que es venir de abajo, yo sé lo que, yo sé lo que, y yo no digo de abajo, de abajo, sino humilde, humilde, y le doy gracias a Dios, que tuve esa, esa, esa experiencia, de vivir de esa manera humilde, porque, nunca se me olvida, nunca se me olvida de donde yo vine, este, chica, este truquito, yo lo vi en un video, de una chica, que es mayor de edad, y ella dice que para que te des el levantamiento, use el concealer para acá arriba, como que te ablanca, y te da esa iluminosidad, que ustedes están viendo, so, anyways, hum, es súper importante, chica, que uno nunca se olvide de donde llegó, de donde vino, y por eso me encanta cuando dicen, mira, ella es sencilla, si, si soy sencilla, sé lo que tener un par de zapatos, ahora pues, tengo unos cuantos de más, pero, anyways, que me estoy yendo de, de, de base, lo que quise decir es, que cuando, hum, yo, pero no quiero que se oiga esto mal, porque sé que se puede oír mal, porque, yo sé lo que, yo estar en un budget, mensual, de que, a veces no le sobran ni 100 pesos, eso no te van a sobrar, para tu irte para España, yo entiendo eso, chicas, yo entiendo eso, hum, pero, digo, si estás trabajando, y tienes un salario, middle class, como le dicen aquí, y, puedes ir, chicas, con, le digo, con dos mil, tres mil dólares, yo fui, yo sé que es bastante dinero, vuelve y me repito, no quiero sentirme, especialmente en estos momentos, las cosas se van a poner mejor, pero, yo fui, en los tiempos de antes, yo pensé que era imposible, yo dije, opa, yo voy para España, yo tengo que llevar, por lo menos, diez mil pesos, y yo no estoy en la posición, de gastar diez mil dólares, para darme un viajecito, no, 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 para eso tampoco estamos, voy a volver a la paleta esta, para aclararme, escurecerme un poco, debajo del ojo, so, anyways, chicas, yo fui, y fui, a, a Barcelona, me encantó Barcelona, fui, a, a, a Roma, a Italia, fui a Capri, ahí en ese mismo viaje, dimos una, una excursión, y fui a Inglaterra, Dios mío, chicas, que viaje, es un viaje de, de, de la vida, especialmente, viniendo de donde yo vengo, de un pueblecito en la Are, Morel, si, mucha gente sabe del Are, yo soy de Morel, me crié en Morel, nacida en Mutuado, pero me crié en Morel, en el barrio de Morel, así que si ustedes saben quiénes son, saben de Puerto Rico, mis boricuas, saben exactamente de donde yo vengo, este, es un barrio, súper humilde, y, pues chicas, de ahí vine yo, y con mucho orgullo, porque yo no cambiaría mi crianza, de Puerto Rico, por una aquí, aquí la gente ni se conocen, perdón, chicas, aquí la gente, viven de vecino, y ni se saludan, en Puerto Rico, todo el mundo conoce, todo el mundo conoce, que yo era la hija de Delia, y así era, me encantaba, de, de mi Adol voy a usar este de Marc Jacobs, este, chicas, obviamente que no voy a llegar a todos los mensajes, pero vamos a seguir, o sea, lo que estoy queriendo decir, es que si se quieren dar un viajecito, busquen, infórmesen chicas, hay Airbnbs ahora, casas que puedes rentar por mucho, por poco, también, este, hablen con amistades, parejas, que quieran ir también, y dividas en el, el costo, hay muchas maneras de cómo hacerlo, la cosa es, tener ideas, como dije, y, y tener, no solamente, como yo dije en otro video, no solamente tener la intención, sino tener, hacer la acción, para, para que pueda hacer eso, o sea, si quieren ir, busquen, cual de dinero, hay que sacrificar, en toda la vida, hay que sacrificar, I'm sorry, en toda la vida, son, eh, me encantó España, Ruby PR, comenta, en el video de casco, dice, me gustó, y apunté lo de Quito, gracias por compartir, me encantan estos videos, de compra, slash, haul, sigue haciendo, por favor, si, definitivamente, ya veo que a ustedes le están encantando, así que yo lo voy a seguir, Roshi Anderson, dice, great video, I also made a casco haul, I love their products, ella hace, Roshi Anderson, le voy a dejar el link, de allá abajo, porque, así es, uno soporta, a chicas, y ellas te soportan a ti, y, no, no se dice, se dice support, en inglés, pero en español, apoya, vamos a apoyarnos, uno a la otra, porque, aquí hay espacio, para todos, para todos, que, yo tenía un, voy a usar este de Fenty, y es el color mocha, me ha encantado, de toda la vida, le dejo el canal, de ella, aquí abajo, es en inglés, chicas, para las que saben inglés, pueden ir, y pasarlo, tiene una bella familia, hace compras, y, ella también tenía un haul, muy muy bueno, por cierto, este, de casco, eso les recomiendo, que vayan para allá, este, voy a usar la misma brochita, porque me fascina, porque me tiene, completamente lucida, este, María, María, un besote, también, siempre está por aquí, ya, solo el suero, esto fue la caja, de Fit Fat Fun, ya solo, con el suero, de DNA, de 52 dólares, ya merece la pena, la suscripción, me he quedado, realmente, con los ojos, como platos, lo demás, me encanta, si chicas, verdad que si, yo les digo, que ustedes, si no han tratado, traten por lo menos, una caja, si no les gusta bien, pero le puedo decir, una cosa que, no entendería, por qué no, no entendería, por qué no, como dije, la caja de Fit Fat Fun, es una caja, de suscripción anual, y te la mandan, por temporada, muy muy buena la caja, muy muy buena, me fascina, yo siempre le saco, provecho, siempre, como ustedes ven, miran, estoy usando, mi glow, de ahí, y me fascina, ustedes saben, que yo siempre he tenido, yo me gusta, el de Vita Libre, Vita Libre, de Macy's, que lo compré en Macy's, que lo tengo, en un video, que hice, en el verano pasado, y ese me encanta, pero es carísimo, es carísimo, así que, se me estaba acabando, así que, muy bueno, compra, que con esto, me llegó, eso, y de lo que ella está hablando, del suero, ese suero, lo chequeé, valía 152, en el video, yo lo corregí, creo que en el texto, o sea, cuando le ponen el texto, aquí debajo, yo lo corregí, porque dije 200, no, era 152, y me salió en 52 dólares, súper bueno, en el video de Walmart, María Isabel me dice, todos tus videos, nos gustan, y también aprendemos, con las cositas, que nos enseñan, ay gracias, 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 María Isabel Delgado, esto yo no lo puedo creer, como me gustaría probarlo, nunca he comido arroz, así, se ve rico, arroz con gandules, chica, tú nunca lo has comido, mira, si tú nunca lo has comido, sigue esa receta, sigue esa receta, de arroz con gandules, que creo, no creo, sé que te va a gustar, este, yo cuando fui a España, me encantó, le digo una cosa, que la comida, ay Dios mío, la comida española, riquísima, esa paella, que yo me comía, ay Dios mío, que rica estaba, los camarones, las tapas, oh my God, chica, yo comí de todo, ustedes saben, que cuando yo voy, esto es otra cosa, cuando yo voy de viaje, voy a estar usando el Gucci, sí, mira que come caquen, Gucci en el color, 03, y chica, tú sabes que, que lo compré, casi no lo uso, porque lo tenía guardado, dije, esta vez lo voy a poner en el vidro, para usarlo más, es un color bastante oscuro, así que ustedes están viendo, como me está oscureciendo, chica, obvio que si tienes una frente pequeña, pues no hagas eso, porque se te va a desaparecer, anyways, chica, me encantó la comida de España, pero siempre que viajo, yo tengo que entrar a Yelp, o yo entro a, a Yelp, casi siempre a Yelp, donde, yo miro, las comidas, que uno tiene que ir a comer, porque yo, como uno sabe, si nunca, nunca, yo nunca he ido a España, verdad, o yo tengo que chequear, para la gente, que si han visitado, y tienen los sitios, donde ahí, tú tienes que comer, por ejemplo, cuando fuimos a Italia, chica, me comí una pasta, con espárragos, oh my God, riquísimo, chica, riquísimo, 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 y yo sé, yo me estoy escuchando, mis amores, no me lo digan, no me lo digan en los comentarios, ay, ella fue a España, me he jodido, para poder hacer esas cosas, chica, pero, wow, humildemente, me di mi gusto, este, como dije, fuimos en un viaje budget, fuimos a mi hija, mi yerno, mi mejor amiga, y yo, so, todos los, 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 todos los gastos del hotel, pues, obviamente, se dividieron, y en las comidas también, cuando íbamos a restaurant, nos dividíamos las comidas entre cuatro, el único, el único, cena que no fuimos, no nos dividimos, entre los cuatro, fue la cena de mi hija, este, que, ella quería comer en el restaurante, creo que se llama David Ramsey, en Inglaterra, ella quería comer, ¿viste? si era el cumpleaños de ella, 21, ustedes saben que es como es, so, entre yo y mi amiga, pues, dividimos el bill, que fue bastante carito, chicas, pero nos dividimos el bill, para mi hija, obvio, este, que más, que más, tenemos por aquí, Amparo, que buenos productos, trae la caja, saludo, esta es la caja de FIFF Fund, so, anyway, chicas, este, ya estos son los últimos comentarios, nos vamos a ir en meses para atrás, dame a ver si hay alguna pregunta, ay, esta es Lady Tavares, quiero hacer el comentario, porque esta fue en la de Walmart, ella me dice, cualquier video que decidas hacer, enseñándonos algo, es importante, porque de ahí, nos guiamos para comprar, a propósito, te ves bella con tus aretes, así, gracias mi amor, caretes tenía puesto, para volverla a ponérmelo, este, estoy usando la máscara de Lancome, esta es nueva, chicas, super buena, super buena, mantiene rizo, la brocha super bonita, finita, para dar alargamiento, y me encanta, miren esto, déjame entrar un poquito, a ver si pueden ver, tengo que dejar de hablar, porque, me llevo un ojo, miren que bien, este, Makeup Lover 67, Laurita Hermosura, saludos, mi hermosura, te mando un abrazo, saludos Laura, chicas, si ustedes no han visto, los videos de Laurita, vayan a verla, Makeup Lover 67, fabulosa, compro su casa, ya yo se lo había dicho, es como en un monte, me encanta Laura, me encanta tu casa, me encanta todo lo, lo, los proyectos que estás haciendo, hace muchas manualidades, y me encanta, va mucho a, a, a comprar en lo, en las tiendas de segunda mano, de segunda mano, y, lo, recrea, como que cambia las cositas que compra, y, yo no soy muy buena en eso, se lo, no se lo voy a, a negar, no todo el mundo tiene ese don, que pueden ver, algo, no sé, algo así, y, si no le gusta el color, pues, dicen, oh, yo puedo cambiar, o le añado unos rizos, le añado un brillo, no sé, ella, es así, yo, no, yo es que de verdad, que soy media brutica, cuando se vienen esas cosas, me gusta lo que veo, y ya, no, tiene, es así, el mismo color, como que no me da, no sé, rara la vez que yo pueda hacer eso, voy a usar el polvo de Loha Mercier, para un poquito aquí debajo, este polvo a mí me fascina, chicas, no lo cambio, no lo cambio, ustedes están viendo como que dejó, como que, de momento como una porcelana, pero, no lo uso todito, 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 en estas áreas, me encanta, me encanta ese polvo, lo voy a dejar aquí un poquito, y después le doy un buff, con el otro, con este, que este es uno de mis favoritos, que este es el Sephora número 50, chicas, mira que gordo está esta brocha, super, y chicas, estaba emocionada por enseñarle este, porque este, yo lo enseñé en la compra, pero para que lo vean, como aplica ahora, y me encanta, porque estoy haciendo este video, casi son, creo que son las 2 de la tarde, un poquito más de las 2 de la tarde, y tengo la claridad, pero el sol está para adelante, así que no me está, no me está perturbando, ¿verdad? el, el, el sol, pero hay bastante claridad, que puede haber los productos, este Westman Atelier, como le enseñé, es el color pelo botón, y ustedes están listas para esto, miren esto, que lindo, miren, ustedes están viendo ese glow, miren que bonito, y con los dedos, miren, están viendo, están viendo, están viendo chicas, por cierto, es funny, comadre, comadre, mi comadre, estábamos hablando los otros días, y, ella no usa blush, y, ella me había dicho eso, pero se me había olvidado, por cierto, este es el color, minette, minette, ella no usa blush, usted está viendo, comadre, how, voy a hablar un momentito en inglés, how, you get youthful, a youthful look, o sea, chicas, cuando tú te juntas blush, como que te da, un, un look juvenil, un glow, no sé, miren que bonito, miren que bonito, me fascina, me fascina, me fascina, y como dije que este va a ser un look, simplecito, simplecito, yo he hablado, hasta por los codos, voy a usar esto para el labio, y este es el lip liner, de Estée Lauder Double Wear, en el color, déjame dar la información completa, pa, 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 18 Nour, este me encanta, este, voy a usar esto porque, no veo, chicas, como yo tengo los labios tan finitos, pues tengo que pasármele, por encima, un poquito más, y como ustedes saben, chicas, me encanta hacerlo, de todo un poquito, si les gustó este video, no se me olviden, de darme deditos arriba, y dejarme sus comentarios, lo vuelvo a hacer, y para donde yo voy, chicas, para ningún lado, para aquí con ustedes, Gabi Monta, me gustó el video, gracias, mi amor, saludos, Carol Rose, todo buena, tan buena, la malta bien frita, y chica, que, que, me di ese gusto, tomándome esa malta, como que hacían años, que no me tomaba una malta, riquísima, riquísima, esto fue en el video de Walmart, 03, Casa Blanca, de Tom Ford, chicas, yo estoy poniéndome bien, bien extra, en este video, pero son cosas, que son cosas, que las que estoy usando, miren este, miren este labial, miren este labial, es uno de los mejores, labiales, que yo he usado, con textura, y todo, me fascina, usualmente, me gusta hacer esto, y lo voy a hacer, porque es lo que usualmente hago, me gusta enrisar las pestañas, ya que tengo la máscara, puesta, pero hay que tener cuidado, porque mira lo que me pasó, yo voy a dejar, con un alero, a ver si me puedo sacar esto, no era tanto, déjame entrar un poquito aquí, chicas, yo digo, que uno no tiene que ser tan profesional, para hacer un make up, que quede bonito, para abrir los ojos, pónganse a pensar, en esta área que está aquí, y enchelen el color, que da brillo, que da iluminación, aquí, mira, aquí abren, y abren este ojo, porque ustedes saben, que yo tengo los ojos chiquitos, como que, como que lo abre un poco, eso chicas, eso es todo, me encantaría quedarme aquí, hablando con ustedes, pero, ya se me están acabando los temas, así que, déjame, darle un último saludo, a carmín, JM67, me ha encantado, el video aquí en España, se pueden encontrar, muchos de estos productos, pero no todos, que pena, me han parecido, unas cosas muy buenas, y, los artículos de decoración, preciosos, eso fue, en el video, de, de Walmart, lo que sea, mira, yo digo esto, y vamos a cerrar el video, con esto chicas, primero, con dándole las gracias, por estar aquí, por tomando su tiempo, no solamente, no solamente en este video, pero si no en todos los otros, que yo he puesto, simplemente soy yo aquí, como una de todas ustedes, esto nada más, pero, este, todo el mundo, conoce su bolsillo, y esto siempre lo he dicho, cuando yo me siento aquí, en señales las compras, no es para, para señal, me dicen, mira lo que yo tengo, mira lo que ustedes no tienen, no, porque ustedes pueden tener eso, y mucho, mucho más, hay gente aquí, que se sientan con, carteras de Chanel, de 5 mil dólares, por favor, so what, son los bolsillos de ellos, como yo dije en un video, una vez, JLo, yo no me puedo poner crema, de mil dólares, por 5 alza, como Jennifer Lopez, pero, no la voy a odiar, porque ese es el bolsillo de ella, el bolsillo de ella, ella sabe, lo que ella puede comprar, y lo que no pueda comprar, y siempre he dicho esto, mira, si usted no le gusta el contenido, del video de alguien, de que, que haces ahí, verdad, si, tu piensas que gastar, 5 mil dólares, en una cartera, es ridículo, porque estas mirando videos, de muchachas, que compran carteras, de 5 mil dólares, verdad, dime si eso tiene sentido, eso no tiene sentido, si a ti no te gusta, los videos de comer, de comida, de receta, para que ve los videos de receta, salga de ahí, vayase para otro lado, so, yo tengo videos que a mi me encanta ver, y, otros que no, y simplemente no, yo no voy a dejarle comentarios, ni cacas allá, que no me gustó esto, mira que, esa base no te quedó muy bien, yo digo, la mayoría de la gente, tiene espejo, y se están mirando, y cuando estamos haciendo videos, por cierto, déjame untarme, mi, 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 mac, prep and prime, cuando estamos haciendo videos, estamos paradas, sentadas, chicas, delante de un espejo, nos vemos, nos vemos, y a veces, sabe que pasa chica, se lo juro, porque me ha pasado un millón de veces, que cuando apago la cámara, que me miro de cerca, porque, para poder, hacernos el video, el maquillejo, o hacer lo que estamos haciendo, tenemos que separarnos, de la cámara, del, perdón, del espejo, no se ven, todas las cosas, que ustedes quizá la vean, y más ahora, que yo subí esto, que está en 4K, so quizá se va a ver, hasta más de lo que mis ojos, están viendo, so anyways, chicas, seamos más, no sé, creo que estos tiempos, llaman para ser, más humildes, más, no sé, empáticos, creo que se dice, empezar con, nuestros, seres humanos, que estamos compartiendo, este mundo, con ellos, you know, no somos únicos, y a veces la gente, se olvida de eso, se olvida de las cosas, que aquí estamos todos juntos, estamos, este, sharing, como dice, este, como se dice, sharing, compartiendo esta tierra, vamos a cuidarla, vamos a cuidarnos uno al otro, y eso es todo, vamos a ser humildes, vamos a ser nice, una sonrisa, nunca se le puede negar a nadie, nunca sabe lo que está pasando, esa persona, anyways, me enredo, las quiero un montón, gracias, 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 y nos vemos en el próximo video, bye. Chau, ya, Gracias.